Hola, mi nombre es Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Hoy vamos a hacer estas lindas tarjetas para regalitos Los materiales que vamos a usar están en esta lista Bien, vamos a realizar dos patrones Este patrón que ves acá es un rectángulo de 6 por 10 Y este otro chiquito es de 2.5 por 3 Los hacemos en primer lugar y los vamos a trasladar en cartulina Yo estoy utilizando cartulina de construcción Y el rectángulo largo lo vamos a doblar en dos para poder construir la tarjeta, como ves acá Y el chiquito vamos a cortar dos de ellos Yo los estoy haciendo de color blanco Y van a ser los detalles de la portada de nuestra tarjeta Los vamos a colocar al final de esta forma Te quiero mostrar aquí Para que parezca una tarjeta así como cuadriculada, por decirlo de alguna forma Así va a estar Y esto es lo que vamos a pegar luego para hacer detalles Bien, entonces ahora vamos a decorar nuestra tarjeta Con los dos cuadritos que tenemos Y yo conseguí de estas tres lentejuelas Hay de muchos diseños Este, aquí en México les llaman confeti también Y las puedes comprar al de tal Y como te digo hay muchos diseños Y vamos a pegar todo con este tipo de pegamento en barra Este proyecto me encanta porque no solamente puede ser hecho por adultos Sino por niños, por los abuelitos Es bastante sencillo Y para que sea muy original Usa los colores de tu preferencia Usa las cintas o lentejuelas que más te gusten Como te mencionaba hay muchos diseños Yo he visto de ositos, de zapatitos de bailarinas Para baby showers por ejemplo Vestiditos de novia Entonces digamos que podrías usar estos diseños Y dar rienda suelta a tu imaginación Yo también voy a colocar aquí este cordoncito que ves metálico Para darle un detallito Y todo lo vamos a pegar con el mismo pegamento Con el pegamento en barra Cuando pegues este tipo de cordón metálico O cualquier otro que sea delgado Te recomiendo que impregnes bien el cordón en el pegamento en barra Para que te quede bien, bien, bien fijo Como lo estoy haciendo yo Bien impregnado de pegamento Y posicionado en el lugar donde quieras colocar el detalle Otro consejo o tip que te doy Es que, por ejemplo, este tipo de cordón Yo lo que hago es que lo corto Un poquito más lejos del borde de la tarjeta Esto porque para no darle mucha presión Y que puedas secar mejor en esa posición Aquí los tengo que acomodar Y al final, cuando ya estén bien secos Puedes darle el acabado y colocar el cordón al ras de tu tarjeta Pero esta es una de las opciones De la misma forma vamos a utilizar el pegamento Y vamos a hacer diseños en nuestra tarjeta Con las lentejuelas que escogimos Entonces usa el material que tengas a tu mano Las lentejuelas que hayas conseguido Y colócalas y juega con diseños Hasta que consigas el que más te gusta Y luego cuando ya hayas encontrado El diseño de tu preferencia Luego pegarlas con pegamento en barra Por último, ya teniendo tu tarjeta lista Con el diseño que hayas escogido Vamos a utilizar este abre hueco sencillo Y vamos a abrir un huequito En la parte interior de nuestra tarjeta Aquí por ejemplo Y ahí vamos a colocar un trocito de cordón Para que luego puedas fijar esta tarjetita En algún regalito Créeme, van a recordar tu regalito Este detalle es bonito Es muy personalizado Y de verdad muy original Puedes forrar un regalo muy sencillo Y con la tarjeta se va a ver muy vistoso Ya sabes Si quieres conocer más proyectos Suscríbete en este canal Hay tutoriales todas las semanas Y para más ideas Métete en la página Es losmarcianosllegaron.com Nos vemos Adiós